Los enamorados en este programa, un tema que ya nos han venido a solicitar y se llama Deseo Insaciable Este tema va muy especial para Pablito esta noche Un saludo Y los enamorados en la pista Siempre yo me preguntaba qué es lo que se siente ¿Cómo dice? La propia subida Son las chicas del sol Madre, Madre, San Martín ya están aquí Para Viana Eso Y hoy Eso es la pasada Puedo decir Puedo Ay, bebe Ay, 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 ay No se va a aparatar la banda del palacio Un saludo Yo no puedo, no será de mi vida No me da miedo decirle Ay, 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 ay No se va a aparatar la banda del palacio No se va a aparatar la banda del palacio No se va a aparatar la banda del palacio Eso me da más ganas De hacerte el amor De hacerte el amor Siempre yo me preguntaba qué es lo que se siente Eso me dice Cuando uno le gusta el lío Algo de tener Esos vestidos te piden Me piden de lleno a grito Quiero hacerte el amor Y hoy No se va a aparatar No puedo decirme No me piden de lleno a grito No me piden de lleno a grito Ay, 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 ay No me piden de lleno a grito 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 Y hoy ¡Vamos, vamos! ¡On me! ¡On me! Escribí ahí, ya está, y ya está, y ya está, y ya está. ¡Ay, por ti! Ahora las bandas presentes, para Alfredo Negro, para el Gona, para quien venga, para quien venga, para quien venga, para quien venga, de hacerte el amor.